El niño que tiene el pueblo, la ciudad, con él, fue muy emotivo con nosotros. Vamos a empezar, no vamos a hacer mucho así que no se haga problema. Vamos a empezar con el último café, con un poco de monaje, porque obviamente es por su interpretación. Y después... ¿Debería de mañana? Ah, pero... Perdón, perdón. El último café, ahí. Llega tu recuerdo entorbecido Vuelve en el otoño a la tarde ser Miro la grúa y bien que las miro Y a la cuchara de café El último café, que tus labios con frío, vivieron esta vez con la voz de un suspiro, recuerdos de estrés, te voto sin razón. Escucho sin que estés, lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel, lo mismo que el café, que el amor, que el olvido. Y así con tu intuido, me he dicho en un álbum, que el vértigo final, me di morir de pie, bebí tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, yo vivía y te ofrecí el último café. Recuerdo tu dester, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, hiciste un adiós, de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor. Y así con tu impiedad, me di morir de pie, me di tu vanidad. Y entonces comprendí mi soledad sin para qué, yo vivía y te ofrecí el último café. ¡Gracias!